Hora y media, espérate chico, no te me eches para atrás. Señor, ¿qué es esto? Lleva hora y media esperándote que asalto de la pelea aquí afuera. Que si es un asalto. ¿Qué asalto de qué soy yo? Quíteme la pistola, quíteme la pistola. No es la pistola, es la hebilla del cinto. ¿Para qué me tapas los ojos, señor? Te tapo los ojos porque hoy vas a hacer algo grande. Hoy usted va a cumplirle un sueño a una persona. ¿Pero tú crees que para cumplir un sueño tú me tienes que tapar los ojos para yo saber nada más? Tengo que tapártelo porque yo te conozco hace tiempo, tú eres un tipo muy susceptible. No me mueva la cabeza, señor. No me mueva la cabeza. No, no, pero te vas a partir la manito. Oye, déjame decirte una cosa. Dígame. Lo que te voy a meter es coquito con bortadella. ¿Qué cosa es, señor? Mira para adelante, no mire para atrás. ¡Cotilia! ¡Cotilia, sale que ya hasta tengo al tipo preparado! ¡Oh, my God! I can't believe it. It's real. Oye, lo que te está diciendo. Seguro me trajo a la abuela, a la tía, porque yo tengo una suerte para las mujeres de 65 años. Todas, todas. ¡Salucho! Ya voy, señora. Se le nota que es una persona mayor. ¡Look at me, look at me! ¡Look at me! Debe ser, además, de las que vino al principio porque hablo sin inglés. No, no, look at me es que es loca. ¡Dime! ¡Dime! ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás tú? Seguro que usted me quiere conocer para presentarme a su mamá o a su abuelo. No, es que yo te quiero conocer porque yo te admiro muchísimo. ¿Desde chiquitica? Desde chiquitica. Desde que tú... ¿Te acuerdas cuando tú hacías el solecito? Señora, ¿qué viene eso? Cuando hacías el solecito. Pero, ¿por qué tú te pones así cuando te... Yo no me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? ¿Por qué se salen de las cosas? No, hombre, no. Oye, todos los niños a ti te adoraban en Cuba porque no sabías si eras un bebé o una beba. ¿Qué pasa, señor? Yo nunca... Porque era... Cuando te ponías el monito... Sí. Ese monito te quedía... Amarillo. ¿Tú sabes? Tan bonito así que... Sí. Y ahora igual, de grande estás exactamente de la misma manera. Señor, yo no me pongo ningún monito. Bueno, cuéntale. Yo no soy fan tuya. ¿Desde cuándo? ¿Tú te acuerdas aquella vez del Capri? ¿El Cabaret Capri? Sí, el show del Capri. Exacto. Cuando conocí a mi esposa, que estoy casado felizmente, hace mucho salvo. Sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Tú te acuerdas aquella vez que te tiraron una ropa interior? ¿A mí? Que te cayó así en la cara. No, en la cara jamás. Fue a Mijail Mulcahy que le cayó en la cara. Bueno, ¿tú te acuerdas de esa prenda que era roja? Sí. ¿Era mía? Era mía. Y yo no la tiré a ti. Para traducirte, ella te tiró un bloomer rojo. Ya, ella no me tiene que traducir. Lo único que te han tirado rojo, además de los tomates que normalmente te tiran. No, sea payaso. Debería que un placer. Pero es que yo estoy encantada de conocerlo, la verdad. Pero viste cómo se ve en persona. Dile cómo se ve en persona. Oye, ya que a mí me... Estoy bajando de... A mí me habían dicho que tú eras cabezón. No. ¿Tú sabes? Un momentito. ¿Qué se va a sacar, señora? No, mi chico. ¿Qué es esto? Pero ven acá. Oye, es más cabezón todavía. Oye, oye, pero... ¡Dime esta cabeza! Pero, ¿cómo se ve él? Dime cómo se ve él en persona. Se ve bien, se ve bien. ¿Por qué sacaron? ¿Tú sabes qué? ¿Por qué sacaron un centímetro? Ya no me lo dieron. Pero en televisión. Bien. ¿Dónde hay desquita y no hay rabios? A mí me dijeron... Yo te veía. Sí. Te veías un poquito gordo. Pero realmente en persona te ves más gordo todavía. ¡Qué padre! Pero oye, doctor Madre... ¿Qué está cambiando? Un momentico, que tú estás diciendo las cosas que no son. Mira la dieta que ese hombre ha hecho. Ese hombre está usando de nuevo la ropa de cuando tenía 15 años. Mira ese cuerpo, es un palillo. Yo me quiero tirar un selfie contigo. ¿Puedo? Bueno, está bien. Es que yo soy fan tuya. Bueno, venga. Nada, mira, es un selfie. Tienes que comprarte el palo, que es que... ¡Gala, gala eso! El encuadre no te va a dar. Que la tire él, porque a mí me sale la papada. Me puedo tirar un selfie contigo. No me vas a decir que no me la voy a tirar. Mire, ¿sabe qué? Mejor no se lo tire, porque si usted dice que yo soy requete cabezón, que soy un requete gordo, que además que tengo la... ¿Qué pasó? ¿Tú quieres que yo no me tire el selfie contigo? No, pero si usted va a hacer la foto, ¿por qué se ponga aquí? No, no te pongas así, mi amor. No, no te pongas de esa manera. Dame los 200 pesos. ¿Los qué dijo? Los 200 pesos, dale. Momentico, momentico. ¿Cuál es 200 pesos? Él me va a dar 200 pesos a mí, por yo hacerme pasar por fantubias. ¿Entiendes? ¿Entonces usted no es fanática mía? Hombre, no. Dame los 200 pesos. Oiga, señora, ¿usted no es fanática mía? No. ¿Cómo es esto? Ya sabía yo. Dame 200 pesos. Además, ninguna mujer de 50 años ha sido fanática mía. Yo sé, lo tuyo es 60 más antes. Pero ella se mantiene muy bien, ¿no? ¡Oye! No hay quien diga que tiene 50 años. Ella, no hay quien diga que tiene 50 años. Oye, no tiene 50 años. Eso debe tener más costura que un títeres. No, sí. Te voy a traer la cajita. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué sospecho! ¿A dónde va? ¡Oyese! ¡Oye! ¡Oye! Otinia, no hay dinero. ¡Míraselo por el otro lado! Oye, ya me lo he dicho. Déjame decirte una cosa. ¿Qué va para la historia? ¿Tiene más costura que un títeres? Préstame 300 dólares. ¿Cómo que 300 dólares, señor? 200 de otini y los 100 que tengo que traer. Porque te traje una jevita que tú nunca habías visto. Bueno, venga. ¿Verdad que tú tienes un arma que no va a ganarte? ¡Qué! Acuérdese que si hago una colecta, posiblemente no lo veamos más. La palabra colecta. Como que no me gusta, chico. No te gusta. Oye, por cierto, déjame contarte una cosa. Porque tú sabes que lo mío contigo es pasión. ¿Qué cosa? Anoche tuve un sueño. No, 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 no. Ningún sueño. Oye, pero ¿por qué te pones así, carnucho? No, 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 no. Siempre lo mismo. Oye, no te pongas así. Era nada más que una bobería. No. Está bien, no te hago el sueño. No me va a hacer ningún sueño. Está bien, no te pongas así. Pero tú te ves mejor de jevita que de macho. No, 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 no.